Tantas bendiciones Su muerte en la cruz fue para todos, su muerte en la cruz nos redimió Porque en esta vida hay tanta gente, porque hay tanta gente que mal le pagan Su muerte en la cruz fue para todos, su muerte en la cruz nos redimió Que en gratitud, que en gratitud, que lo clavaron en una cruz Que en gratitud, que en gratitud, así clavaron a mi Jesús Que en gratitud, que en gratitud, que lo clavaron en una cruz Que en gratitud, que en gratitud, así clavaron a mi Jesús ¡Gózate mi hermano! Tantas bendiciones Pues Él nos bendijo, tantas bendiciones Él proveyó Su muerte en la cruz fue para todos, su muerte en la cruz nos redimió Que en gratitud, que en gratitud, que en gratitud, que lo clavaron en una cruz Que en gratitud, que en gratitud, así clavaron a mi Jesús Que en gratitud, que en gratitud, que lo clavaron en una cruz Que en gratitud, que en gratitud, así clavaron a mi Jesús Ministerio Musical, Cristo te salva Que en gratitud, que en gratitud, que lo clavaron en una cruz Que en gratitud, que en gratitud, así clavaron a mi Jesús Que en gratitud, que en gratitud, que lo clavaron en una cruz Que en gratitud, que en gratitud, así clavaron a mi Jesús ¡Gracias por ver! 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 En el llano tan verde, los sentimos cuando oramos cuando cantamos y en la brisa de sus madres. Hoy te lo voy a presentar, él no está muerto como crees, ni está clavado en madero, pues vive en mi corazón y se le puede sentir. Ahora sabrás de qué manera, los sentimos en el viento cuando nos toca, en el llano tan verde, los sentimos cuando oramos cuando cantamos y en la brisa de sus madres. Los sentimos en el viento cuando nos toca, en el llano tan verde, los sentimos cuando oramos cuando cantamos y en la brisa de sus madres. En el llano tan verde, los sentimos cuando oramos cuando cantamos y en la brisa de sus madres. Los sentimos en el viento cuando nos toca, en el llano tan verde, los sentimos cuando oramos cuando cantamos y en la brisa de sus madres. Música Música Nos sentimos en el viento cuando nos toca, en el llano tan verde. Los sentimos cuando oramos cuando cantamos y en la brisa de sus madres. Los sentimos en el viento cuando nos toca, en el llano tan verde. Los sentimos cuando oramos cuando cantamos y en la brisa de sus madres. Música Música Alégrate ahora joven y tome placer tu corazón. Diviértete ahora joven, deleítate en tu corazón. Puedo decir que la adolescencia y la juventud son vanidad, no perviertas más a tu vida, porque aquel día cuentan harás. Ande en los deseos de tu vida y en los de tu carne, ande en los deseos de tu vista y en los de tu carne, pero de todo Dios te juzgará. Música Música Ande en los deseos de tu vida y en los de tu carne. Ande en los deseos de tu vida y en los de tu carne, pero de todo Dios te juzgará. Música 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 Hoy he vuelto a nacer para mi primavera, hoy conocí a Jesús y lo tengo por vez primera. No existirá para mí, más de acto y amargura, Jesús me protegerá con tu infinita ternura. Música Los pájaros entonaron, dulces canciones del sueño, Jesús me llare en los cielos, con su resplandor muy bello. Música Los pájaros entonaron, dulces canciones del sueño, Jesús me llare en los cielos, con su resplandor muy bello. Música 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 Los pájaros entonaron, dulces canciones del sueño, Jesús me llare en los cielos, con su resplandor muy bello. Los pájaros entonaron, dulces canciones del sueño, Jesús me llare en los cielos, con su resplandor muy bello. Música El evangelio, con su enseñanza. Nos profetiza una nueva vida, aquí en la tierra, la segunda venida, de Jesucristo, nos llenará con su alegría, y con su amor. Música Música El evangelio, con su enseñanza. Nos profetiza una nueva vida, aquí en la tierra, la segunda venida, de Jesucristo, nos llenará con su alegría, y con su amor. Música 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 Siempre había mentido, siempre te negué, siempre te negué, oh Dios mío santo. Música 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 Oh Dios mío santo, quiero tu perdón, oh Dios mío santo, quiero tu perdón, y que tu me guíes, por sendas de amor, yo quiero adorarte, y por siempre amarte, ya no quiero dudas, en mi corazón. Música Dios mío santo, Dios mío santo, ya sé que debo hacer, mi vida entera, te entregaré a ti, seré sincero, y te seré fiel. Dios mío santo, Dios mío santo, perdóname. Música Dios mío santo, Dios mío santo, ya sé que debo hacer, mi vida entera, te entregaré a ti, seré sincero, y te seré fiel. Si te eres sincero, y te seré fiel, Dios mío santo, perdóname. Música 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 Las pruebas que ahora tengo me afirman aún más, pues me sirven de alegría y de fortaleza, porque mi señor Jesús ya me ha perdonado. Música Y si Dios está conmigo, quien me vencerá, fue por su amor que libre estoy, fue por su amor que salvo soy, esclavo era de mi prisión, pero ahora muy contento estoy. Música 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 Fue por su amor que libre estoy, fue por su amor que salvo soy, esclavo era de mi prisión, pero ahora muy contento estoy. Música 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 Estaba mi alma triste, cansada de sufrir, Música 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 Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Que me cargo del alma, que quebranta mis huesos Por eso vengo a ti, perdóname señor, yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname En la profunda mar sepulta mis pecados Para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida Y pueda yo saber, también pueda entender que tú me has perdonado Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname